Buenísimo, buenísimo, bueno, está fenomenal. Y quiero recordar al público que tenemos una oportunidad para ustedes. Si ustedes necesitan un directo extra, llámenme que tenga oportunidad de trabajo o tal vez si necesita una cena gratis, pues llámenme al 274-3500 y con muchísimo gusto lo vamos a compasar con una cena absolutamente gratis. 274-3500. Entonces, como tenemos aquí a nuestra amiga Alucha María Solís directamente desde el DF con un talento fenomenal. Así que si llame a sus amistades, dígale, tenemos a Show de Sammy Colón aquí en la televisión para que todos se pongan a ver este programa bien chévere, que lo van a disfrutar bien nice. Tenemos unas canciones muy buenas y esta señora, además de tocar la guitarra bien bonito, de cantar precioso, también canta con mariachi y con orquesta y con piano. Y con orquesta, con piano, con un trío. Hijo de Washington. Y lo bueno también de que también escribes también. También, bueno, sí. Pues gracias a mi papá. Mi papá fue en paz de descanso el señor José Asunción Solís. Yo nací en Aguascalientes. Vaya. Aguascalientes, Aguascalientes. En el, la capital del estado. Y mi madre, la señora María Isabel, que todavía la tengo. Bendito sea Dios. Sí, claro. Pues gracias a ella yo creo que saqué lo de componer porque mi mamá compone muy bonito y hace infinidad de versos para todo. Te hace poesía y todo. Chévere. Y mi padre, pues lo musical, la guitarra, la canción, la música, todo eso. O sea, que eso también es de Raíces Ondas, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Gracias a ellos, sí. Entonces, este, me han pedido sobre todo para mi amiga María Elena. Ah, pues sí, para nuestra amiga. Nuestra amiga, sí. Y que va a estar con nosotros la próxima semana. Sí, la próxima semana la tendremos aquí con nosotros, ya me lo dijo. Entonces, pues ella me pidió, ya que nos está viendo ahorita por la televisión, que, este, que le cante una canción que a ella le gusta mucho, que yo hice, y que esta canción concursó aquí en Salinas, California, y bendito sea Dios, ganó primer lugar. Ah, vaya, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, tú ves, te faltó valor. A ver si te gusta y te queda el saco, pues hay nomás te lo ponen. ¡Ah, me pongo! María, que digo, para María Elena. Te faltó valor. Te faltó valor para decir que no te lo ponen. Te faltó valor para inventar más contenidos. Te faltó valor para decir que me querías. Pero tus ojos claramente lo decías. Jamás pensé que de esta forma termina mañana. El desilio aquel que tantos años perdurara. Yo jamás creí que de esta forma se alejara. Que no te faltó fin para decir que no me amaba. Y lo que más me duele es que haya sido aconsejado y que haya obedecido. No me duele más que tu maldita ausencia que nuestro fin tú no lo hayas decidido. Te faltó valor para no oír lo que decías. Te faltó valor para gritarle que ella es mía. Te faltó valor para decir que me querías. Pero tus ojos claramente lo decías. Te faltó valor para luchar contra el destino. Y te faltó valor para decir que tú sigues siendo un niño. Ay, cuando crezcas y te entiendas lo que digo. Te fuiste al fin, te fuiste al fin, ¿cómo se va la tarde? Que va y se esconde cuando ya es como arte. Te fuiste al fin, pedazos de mi vida. ¿Cómo me duele el aceptar que eres cobarde? Te faltó valor para luchar contra el destino. Te faltó valor para decir que me querías. Pero tus ojos claramente lo decías. ¡Eso!